Muy buenos días aquí en las mañanas con hoy, un nuevo programa que vamos a disfrutar todos en familia. Hoy vamos a hacer algo muy rico, vamos a hacer un ceviche de mango. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es un mango, es un mango Tommy. La idea es que no esté tan maduro, pero tampoco tan verde, o sea que sea suavecito. Vamos a pelarlo, pueden pelarlo con el cuchillo, yo lo hago con este elemento. El mango, como ven, está perfectamente pelado, el hueso está a lo largo, entonces lo vamos a cortar como va el hueso. No se debe cortar muy grueso, sino más bien delgado. Ahora seguimos con la cebolla. Es muy sencillo, vamos a cortarle las dos partes, la parte de adelante y la de atrás. Yo llamo la de adelante y la de arriba, donde están las hojas, y la de atrás, donde está la raíz. El perejil solo se utiliza la punta. Lo demás es amargo, el tallo es amargo. Entonces vamos a quitar las puntas del perejil. Acuérdense, el cilantro se puede reemplazar perfectamente para el perejil. Hay gente que es alérgica al cilantro o a la vez hay gente que es alérgica al perejil. Cuando ya tenemos todos los elementos mezclados, vamos con el resto. ¿Qué es el resto? La salsa. Salsa de tomate, no pasta. Salsa, la que es dulzona, la que utilizan para las papas. Y brandy o ron, cualquiera de los dos elementos. ¿Qué nos falta solamente? Los limones. El limón es indispensable. Todo ceviche debe llevar cebolla y limón. Son las dos cosas. Si uno quiere picante, en este caso vamos a echarle, en vez de un picante fuerte, vamos a echarle bastante pimienta. Pero pueden usar ajís de cualquier tipo. Si quieren utilizar pimienta ya molida, háganlo. Necesitarán un poco más porque es muy fino, pero el sabor sí es muy bueno de la pimienta.